El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 40. 78 de Super Astro Sol para este miércoles 20 de octubre. Supervisa nuestro sorteo de legados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras apostadores, muchas gracias. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado si acierta las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, atentos, el número es 1, 3, 8, 4, el signo Aries. Verifiquemos ganadores, Super Astro Sol, 1, 3, 8, 4, Aries, 13, 84 y el signo es Aries. ¿Está de acuerdo, señor delegado? De acuerdo. Ganadores, felicitaciones, consulto y los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.